En el día de hoy te estaré mostrando cómo poderles retirar las escamas a la cabeza del salmón. Esta información es sumamente útil ya que nosotros con la cabeza del salmón podemos preparar una y mil recetas. Así que sin nada más que agregar comencemos con la información. Por aquí tengo la cabeza del salmón y como se pueden dar cuenta es un poco mediana, no es enorme pero tampoco es pequeñita. Yo voy a comenzar a limpiar la cabeza del salmón por la parte de afuera ya que aquí tiene bastante escama. Así que lo que vamos a hacer es que vamos a tomar un cuchillo pequeño con la lama un poco afilada y esta lama se la estaremos pasando en la parte donde la cabeza tiene piel. Si te fijas hay una parte que ella no tiene piel pero si en la otra parte como el holado por ejemplo tiene un poco de piel. Ahí es donde nosotros vamos a estar pasando la lama del cuchillo y como te puedes dar cuenta a la hora que tú vas pasando la lama del cuchillo pues las escamas van saltando. Una vez que le hayamos hecho saltar las escamas a la cabeza del salmón como te puedes dar cuenta aquí en mis manos está una parte de las escamas. Así que esto lo vamos a estar retirando con un buen poco de agua. Igualmente la cabeza del salmón tiene que colocarle bastante agua porque como se han quedado un poco de escama en mi mano también se pueden quedar en lo que es la cabeza del salmón. Y es sumamente importante retirársela toda por completo. Una vez retirada la escama a la cabeza del salmón ya la cabeza del salmón estará sumamente limpia la piel. Solamente tenemos que retirarle las agallas y las agallas son sumamente fáciles a la hora de retirar solamente la tienes que arrancar. Así que nada yo voy a dejar esta información hasta aquí. Cualquier duda o pregunta que tengan déjenmela aquí abajo en los comentarios y yo les estaré respondiendo. Y si se pregunta que estuve preparando con la cabeza del salmón pues un riquísimo caldo de marisco. Nada, espero que esta información te haya servido de mucho. Cualquier duda o pregunta que tengan déjenmela aquí abajo en los comentarios y yo les estaré respondiendo. Hasta la próxima.